Intro Hola y sean bienvenidos a otro video mas de Vitolino Boss Y... Hablemos un poquito sobre el chat de boss en Roblox A menos que hayan descubierto internet ayer Todos sabemos que hace unos cuantos meses Se comenzó a rumorear sobre la posible implementación de un chat de boss dentro de Roblox Aunque bueno, realmente según Bloxy News Una de las páginas de noticias de Roblox mas confiables Se lleva trabajando en el chat de boss desde octubre del 2019 Que sepan que hay mucho contenido sobre lo que será el chat de boss en Roblox Pero aun así en este video yo únicamente abarcaré los temas mas importantes Aunque por supuesto si es que quieren toda la información recolectada desde octubre del 2019 Hasta el día de hoy tendrán un enlace a todo lo que recopiló Bloxy News en la descripción Ahora si, primero Comencemos con lo obvio Con algunas de las primeras cosas que alguien a quien le dices que añadirán un chat de boss en Roblox ¿Pensaría? Primero, como ya todos bien saben, Roblox es un juego muy muy estricto en cuanto a sus reglas Nada de insultos, nada de contenido para adultos, nada ofensivo, etc, etc Ahora, si ya de por si es difícil moderar el chat, los juegos, las imágenes, los audios e infinidad de cosas mas Notificación, vamos de vuelta Ahora, si ya de por si es difícil moderar el chat, los juegos, las imágenes, los audios e infinidad de cosas mas ¿Cómo planea Roblox dar abasto para solucionar todos los problemas que un chat de boss podría traer? Y bueno, la solución de eso por parte de Roblox fue que el chat de boss sea solo para mayores de 18 años Pero no simplemente que en tu fecha de nacimiento pongas que tienes mas de 18 años Evidentemente, si fuera así, todo el mundo en menos de un minuto podría o crearse una nueva cuenta con una edad falsa O modificar la suya propia dentro de su cuenta ya existente La forma en la que realmente los usuarios que tengan mas de 18 años tendrán acceso al chat de boss Será que Roblox añadirá una nueva sección en la parte de información en las configuraciones de nuestra cuenta de Roblox Para que ahí verifiquemos nuestra edad Aquí tienen una imagen de cómo será esto Está en inglés, pero quédense tranquilos que ahí enseguida les traduzco Esta primera imagen nos revela que en nuestras configuraciones de privacidad Tendremos el chat de boss, el cual se aclara que solo es para mayores de 18 años Aquí mismo, también un poquito más abajo nos dice Esta característica te permite usar tu micrófono para hablar con otras personas en ciertos juegos Con lo de ciertos juegos se refiere a que probablemente el desarrollador de un juego Tenga que decidir si si habilitar o no el chat de boss dentro de su juego de Roblox En esta otra imagen a la derecha tenemos un botón el cual nos dice verificar edad El cual cuando lo apretamos nos aparecerá esta interfaz que nos dice Elijo una foto para el método de escaneo de ID Este proceso es mucho más fácil en un dispositivo móvil Si seleccionas la opción de usar un móvil verás un código QR en el siguiente paso para continuar este proceso O puedes subir un archivo de imagen desde este dispositivo Todo esto nos quiere decir, en resumen, que para poder usar el chat de boss Tendremos que subir nuestro DNI, documento de identidad, documento de ID o como sea que le digan en su país Básicamente esa tarjetita de plástico con todos nuestros datos Ahora, el que Roblox haya decidido tomar estas decisiones es en parte muy bueno Ya que haciendo esto solucionan varios problemas Ahora, no todo es perfecto porque también se les generan muchos otros Para no empezar tan bajoneados comencemos con las cosas buenas que nos va a traer el chat de boss Primero, olvídense de que cosas como estas puedan pasar Ya que el chat de boss no funcionará de tal forma que apenas te unes a un servidor Escuches a todo el mundo hablando y haciendo ruidos molestos Sino que únicamente escucharás a los jugadores que estén alrededor tuyo Digamos que tienes un usuario hablándote justo en tu oreja Ahí lo escucharás en todo momento cerca de ti Pero a medida que se vaya alejando y alejando Lo irás escuchando menos y menos Hasta que eventualmente se deje de escuchar Realmente esto es algo muy muy básico Que prácticamente todos los juegos que tienen un chat de boss implementado poseen Porque estoy seguro de que no solo en Roblox Sino de que en cualquier juego online Sería muy muy molesto escuchar a 20, 30, 40 personas hablar al mismo tiempo También el chat de boss funcionará de tal forma Que únicamente los usuarios que lo tengan activado dentro de su cuenta Podrán tanto hablar como oír a los demás usuarios que tengan el chat de boss habilitado Gracias a esto los niños podrán mantenerse casi que completamente a salvo De los usuarios que tengan malas intenciones Ya saben a lo que me refiero No hace falta que profundicen eso Si es verdad que quizás algún que otro niño Usa el DNI de sus padres para que le habiliten el chat de boss Pero por lo menos no es tan fácil como simplemente cambiar tu fecha de nacimiento y listo No miento cuando digo que el hacer algo como eso Te toma dos clics en 20 segundos Y eso en el caso de que seas la persona más lenta del mundo Normalmente yo diría que lo podés hacer hasta en 5 segundos Literal También el chat de boss es una muy muy buena implementación para juegos de roleplay Como lo pueden ser Liberty Country o Work at a Pizza Place También para juegos por equipos Como lo puede llegar a ser Tower Defense Simulator o Counter Blocks Sinceramente tener que hacer todo por el chat En ocasiones se puede volver muy frustrante al no poder decir algo que quieres decir en el momento en el que lo quieres decir Más aún si hace mucho mucho frío y se te congelan los dedos al punto de no dejar de escribir bien Como es mi caso Por ejemplo imagínense que están espectando a alguien en Counter Blocks Y quieren avisarle de que vea rápido a su derecha porque puede que tenga un enemigo Pero en lo que se lo terminas de escribir en el chat Ya lo mataron Pero con el chat de boss Esa sería una historia completamente distinta Ya que podrías decirle cualquier cosa al otro jugador y este te podría escuchar a tiempo real Aunque lastimosamente no todo es maravilloso Ya que ahora vamos a comenzar con los problemas que tiene el chat de boss en Roblox Primero que nada uno de los errores más grandes que tiene el chat de boss Es el hecho de ser solo para mayores de 18 años Y si, sé que parece que me estoy contradiciendo Ya que antes dije que el que sea solo para mayores de 18 años era algo bueno Pero también tengan en cuenta ustedes que al hacer el chat de boss solo para mayores de 18 años Están limitando muchísimo el acceso por parte de la mayoría de los jugadores de Roblox a una función como esta Ya que tengan en cuenta que Roblox es un juego mayormente dedicado a un público infantil De 5 a 13 años ponele Y realmente los jugadores más adultos incluso ni llegan a los 18 años Como es mi caso por ejemplo Realmente en Roblox se puede ver más masificado Porque Roblox es un juego dedicado a un público infantil Pero también en cualquier juego que tenga chat de boss El chat de boss no suele tener restricción de edad Y si la tiene ves algo mínimo Son únicamente como para mayores de 13 años a lo mucho También como ya dije con el chat de boss Le puedes decir cualquier cosa a otro jugador Y este lo escuchará al instante Y a ver Roblox sigue siendo Roblox y sigue teniendo sus reglas Así que los jugadores por más de que tengan 18 años o más No tienen permitido insultar, amenazar, discriminar, dar datos personales, contenido para adultos y etc etc Probablemente a la mayoría de los usuarios ni les importe esto Y ya ahí tenemos un grave problema Ya que algo como un chat de boss es imposible de moderar Imposible Porque tenemos dos opciones La opción número uno es que tengan 50.000 trabajadores revisando a tiempo real Todo lo que dicen los usuarios Lo cual no pasará Porque si la moderación funcionara de esa manera Un mensaje tardaría demasiado en llegar al otro usuario Y esto arruinaría la experiencia del chat de boss Así que esta primera opción no es válida La segunda opción es autodetectar si el usuario está diciendo insultos o cosas inapropiadas Usando una inteligencia artificial Ahora vamos a obviar a todos los usuarios que usarían un modulador de boss para pasar desapercibidos Tanto como los usuarios que usarían el chat de boss Y no hicieran nada malo Pero que terminarían baneados Porque la inteligencia artificial detectó que dijeron un insulto cuando realmente no lo hicieron Vamos a obviar esos dos problemas que realmente no son para nada graves Y vamos a concentrarnos en que Sabiendo la cantidad de diferentes Ya no solo insultos Sino idiomas Y ya no solo idiomas Sino que acentos que hay en el mundo Ya que por ejemplo Por más de que hablen el mismo idioma No es lo mismo el como habla y se expresa un australiano Que el como habla y se expresa un británico Tal como también Por más de que hablen el mismo idioma No es lo mismo el como habla y se expresa un mexicano Que el como habla y se expresa un argentino Así que esta segunda opción tampoco es válida Si se preguntan por qué Es básicamente porque nadie es capaz de hacer una inteligencia artificial Que pueda detectar cualquier tipo de contenido inapropiado en cualquier idioma Y por más de que quizás sí que se pueda llegar a hacer una inteligencia artificial Que detecte los insultos básicos en inglés Quizás con un poquito de suerte los insultos básicos en español Es una tarea imposible hacer que funcione con un 100% de efectividad Que solo banee a la gente que efectivamente rompe las reglas Todo esto son especulaciones mías No es nada confirmado Pero hey, si yo que soy un chico de 16 años Que hace videitos desde su casa Puedo usar un poquito el sentido común como para darme cuenta Que ninguna de las dos opciones anteriores es buena Una empresa multibillonaria como los Roblox También debería de saber hacer las cosas igual de bien O en teoría muchísimo mejor que yo O quizás no Entonces, ¿Qué es lo que realmente Roblox va a hacer para intentar moderar por lo menos un poquito el chat de voz? Lo más probable es que intente moderar como puedan el chat de voz Basándose en las denuncias que hagan los usuarios Aunque si les soy honesto Para mí la opción correcta sería ya Simplemente en cuanto a insultos y contenido inapropiado Dejarlos hacer lo que quieran Ya que, seamos honestos Si tienes 18 años Incluso si tienes bastantes menos Ya habrás escuchado y dicho infinidad de insultos Y visto e incluso hecho gran infinidad de cosas inapropiadas En lo único en que en mi opinión Y así Roblox tendría que meterse en medio Sería en cuanto a las amenazas Discriminación Dar datos personales Y todo ese tipo de cosas Que realmente es algo que solo una persona que ya está mal de la cabeza de por sí hace A esa gente hay que banearla Si es posible yo los banearía hasta de IP Para que no se vuelvan a crear una cuenta nunca más en Roblox Pero bueno, lastimosamente Roblox no es tan estricto También les recuerdo que todo esto es teniendo en cuenta Que tanto los usuarios que pueden hablar Como los usuarios que pueden escuchar Sean mayores de 18 años Cuando se involucran menores en el tema Ya sería una cosa completamente distinta También hablando de menores ¿Qué pretende Roblox hacer para evitar que los niños Simplemente roben el DNI de sus padres Para tener el chat de voz habilitado? Y la respuesta a esa pregunta es... Nada Sencillamente no van a hacer nada Y bueno, no los culpo No pueden estar vigilando en todo momento a todo el mundo Y ver que en efecto el usuario que quiera tener el chat de voz Sea realmente él o ella Aunque lo que sí que podrían llegar a hacer Es intentar tomar medidas para poder evitar esto Como por ejemplo corroborar que la fecha de la creación de la cuenta Sea la misma fecha que la que está en el DNI Que estás intentando registrar para tener el chat de voz habilitado Y en el caso de que la fecha no coincida Pues que no dejen volver a intentar el proceso Hasta dentro de algunos minutos Esto realmente no es nada confirmado Simplemente una sugerencia que se me ocurrió Y que la verdad no estaría mal que añadan Y bueno, eso es realmente todo por este video Intenté tener un punto de vista lo más objetivo posible Y no simplemente ver al chat de voz como Lo peor del mundo o lo mejor del mundo Tal como la mayoría de las personas hacen De todas formas, los invito también a ustedes A decirme su opinión en los comentarios De una forma respetuosa por supuesto Los voy a estar leyendo Sea como sea, eso es todo por el video de hoy Muchas gracias por ver No se olviden de dejar un like Suscribirse con esa campanita activada Dejarme un comentario positivo Visitarme en mis redes sociales Que estarán en la descripción Nos vemos